No está muy tranquila, me parece, la sociedad con este tema y vamos a ver hasta qué punto hay gente seria trabajando sobre este tema, hasta qué punto, digo, esto puede impulsar una modificación en el voto, puede tener, digo, una consecuencia electoral. Así que para charlar de eso tenemos en línea ahora a Martín Bazán, que es subdirector de CB Consultora de Opinión Pública. Hola Martín, Nicolás Yacoy en Ecomedios, buen día, muchas gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno Martín, ahí estuvieron evaluando un poco esta cuestión, que cómo sería, si el afer Martín Insaurralde impacta en el voto de Unión por la Patria, o entra también ahí lo de chocolate y el merengue, ¿cómo es? No, bien, en este caso hicimos solamente sobre este tema de Martín Insaurralde y el impacto que podría llegar a tener en la provincia de Buenos Aires, bueno, presuponíamos que iba a tener un impacto negativo, el tema era ver qué impacto podría llegar a tener en el escenario electoral de la provincia de Buenos Aires. Qué bueno lo tuyo, porque en vos eso es una hipótesis, en mí es un prejuicio y era la contraria, era el voto peronista, no se lo saca nadie. Y mirá qué bueno, estás comprobando que es algo horadono, ¿es cierto esto? Bien, sí, y en los resultados hemos hecho una encuesta de 1181 casos, solamente en la provincia de Buenos Aires, y bueno, en una primera pregunta consultamos cuán informados estaban los encuestados sobre esto, más del 89% de los encuestados nos respondieron que, bueno, que estaban informados sobre el tema. Bueno, eso es ya un datazo, no es común que tengan los hechos, si querés, políticos, esta pregnancia, por ahí, acá porque tiene otros elementos que exceden la política, ¿no? Pero ahí hay una de las madres de Teborrego, que es que se enteró medio mundo, tiene casi la penetración que tuvo la fietita de olivos. Sí, exactamente, justamente a eso iba, que casi lo podemos comparar, nosotros generalmente hacemos estos tipos de estudios, con lo de Olivos, con lo de Lázaro Báez, con muchos eventos que recuerda el popular de la gente, han tenido este nivel de información, teniendo en cuenta también la dinámica que tiene la comunicación hoy política, que no solamente transcurre por los medios tradicionales, sino las redes sociales empiezan a jugar un rol fundamental. Totalmente, esta vez te diría que primereó a los medios clásicos las redes sociales, va, otra vez, ¿no? Sí. Costó en llegar a los medios un rato en relación con las redes sociales. Sí, bueno, y esos números también nos dan ese indicador, ¿no? Después consultamos algo más cualitativo en relación a qué generó, en una palabra, qué le generó a los encuestados esa noticia. Bueno, los indicadores más comunes fueron indignación, corrupción, repudio, bronca, decepción para algunos. Envidia no a nadie le generó envidia, ¿no? No, aparece creo en algún, como un indicador ahí muy al costado de la lluvia de palabra. Bueno, y directamente y más estrictamente sobre lo electoral, se puede ver que a los extremos, digamos, no termina generando, o sea, aquellas personas que ya tenían o que tenían confirmado el voto hacia Unión por la Patria, no lo termina incidiendo, y a aquellos que no iban a votar, obviamente tampoco. Pero sí termina impactando sobre los indecisos. Exacto. No, claro. En la pregunta sobre... Pero antes te interrumpo acá porque así nos vamos como sacando las categorías, ¿no? Es casi obvio que, a ver, no lo estoy naturalizando, es algo que está mal, pero digo, el voto de Unión por la Patria está siendo muy cercano al núcleo duro, con lo cual era muy imaginable que no lo iba ahora a dar. Es el hueso kirchnerista lo que está votando, más allá de que Massa le iba a sumar otro voto y qué sé yo. Sí, totalmente. Va un poco por ese lado. De la misma manera con la oposición, digamos. Ese voto contra kirchnerista no termina siendo modificado por... incluso genera más indignación quizá, pero no va a generar ninguna modificación. ¿Tampoco adentro de la oposición? Digo, más indignado Milley, menos indignado Patricia Bullrich. Esto no, no se nota. No, no. Ahí puede ser que quien más... Esto haciendo un poco de análisis político y no tanto mirando desde el lado cuantitativo. Javier Milley ahí saca algún núcleo de ventaja porque es quien, para el común de la gente, ha atacado a esa casta política, digamos. O ha tratado de... vemos y tenemos indicadores de que cuando Milley tiene ese discurso contra la clase política tradicional y sobre la corrupción, su imagen positiva aumenta, ¿no? Entonces con estos casos, generalmente cuando hay alguna modificación o hay alguien que se sale de ese voto, generalmente recae sobre la figura de Javier Milley teniendo en cuenta ese indicador. Qué interesante, porque esto lo ha construido Javier Milley como un metamensaje, si querés, porque bueno, salvo que sobre este caso algo contundente dijo, la verdad que el repudio explícito a la corrupción está más del lado de Patricia Bullrich que de Javier Milley, ¿no? Javier Milley lo que hace es atacar a la clase política y entonces, bueno, los que se enojan con la clase política van con aquel que en el discurso la ataca. Pero la preocupación por la corrupción no está tan clara en el discurso de Javier. Totalmente, por eso ahí empezamos a ver la importancia de la creación de los mensajes en las campañas electorales, ¿no? Y para quién le hablan, a quién le hablan y qué se habla en las campañas electorales, por eso también entiendo que quizá este segundo debate presidencial puede tener algunas características de esa, buscando un ataque más preciso teniendo en cuenta que la noticia salió al muy poco tiempo del debate y quizá estaba preparado de antemano. Pero bueno, ahora sabemos por la justicia que coincidió con el momento del viaje, ¿no? Así que ahí, por ahí, esas especulaciones, qué sé yo, desactivan un poco. Totalmente. Y además el cumpleaños, yo que no conozco a esta chica, pero es muy fácil ver qué día cumpleaños, ¿no? Si coincidió con el cumpleaños o no. Porque decían que el regalo era por el cumpleaños o no. Bueno, qué sé yo, problema de ella en algún punto. Che, contame entonces dónde sí impactó en los indecisos, me decía. Bien, sí. En esta pregunta nosotros preguntamos cuánto podría influir en la decisión de su voto en las próximas elecciones. No pensaba votar a Unión por la Patria, nos respondió el 43.6% de los encuestados. Iba a votar a candidatos de Unión por la Patria y seguiré votándolos. Nos contestó el 34.8% de los encuestados, estos serían los núcleos duros, ¿no? Y acá viene donde se producen las modificaciones. Estaba indeciso y ahora votaré en contra del oficialismo. El 8.6% de los encuestados iba a votar a candidatos de Unión por la Patria y ahora no lo haré 3.8%. Ahí estamos en un 12% que son entre indecisos y entre algún núcleo más blando de Unión por la Patria, en donde sí se ve afectado. ¿Esto es un núcleo blando o es el recontro indeciso y el que se estaba decidiendo, digamos, no? Exactamente. Que no pertenece o que no es un votante fiel del oficialismo, pero sí en este caso termina inclinándose por no votarlo o por estos acontecimientos. Perfecto. Esto es grave desde el punto de vista electoral, digo, como efecto, es importante, porque en algún punto los indecisos eran una cantera, o sigue siéndolo, de la cual pretenden sacar réditos los tres grandes candidatos para terminar de dar vuelta a la elección, ¿no? O de definirla. Así que con que cause efecto solo en ese estanque ya es un montón. Sobre todo pensando en la elección nacional y en donde estamos hablando de que el epicentro sería Lomas de Zamora, ¿no? Uno del corazón de la estrategia del oficialismo y en donde Unión por la Patria intenta basarse para poder tener una buena elección a nivel nacional, pensando en la provincia de Buenos Aires como el único distrito que podría llegar, o algún distrito más del norte, pero que podría llegar a ganar Unión por la Patria. Totalmente. ¿A quién golpea más? No sé si me dieron esto, porque no lo vi. ¿A Sergio Massa en su candidatura nacional o a Kicillof en su candidatura provincial? No, nosotros la medición que hicimos fue a nivel provincial, entendiendo que el principal impacto va a ser a nivel provincial, ¿no? De todas maneras con una consecuencia o con una secuela a nivel nacional, obviamente. Sí, porque es muy difícil ese corte, ¿no es cierto? Ahí nadie va a cortar. Por esta razón nadie va a sacar la tijera, es como que no vota la lista completa, ¿no? Exactamente, me parece que un poco va en eso. Sí es un golpe para el oficialismo que podría haber terminado siendo mucho más duro y hay que ver si termina teniendo alguna consecuencia mayor, ¿no? En este tiempo que queda. Sí, 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 y qué tan la superficie llega a este tema más cerquita de la elección, porque ahí que tenemos, vos estás también en el mismo número, 8, 9% que decide en el mismo cuarto oscuro. Sí, totalmente, ese es el número. Ahí tenemos un tema. Por último, ¿qué noticia nos da todo esto sobre los indecisos, entonces? Que son esa cantera indescifrable que todos quieren explotar, porque bueno, los has estado trabajando. En términos generales, ¿a dónde te parece que van a parar en relación con la elección anterior? Sí, a mí esos votos de indecisos me parece que terminan yendo a un candidato de la libertad avanza que ha logrado obtener ahí quizá ese metamensaje de... Sobre todo los indecisos, ¿no? No tanto así aquellos que iban a votar ese núcleo más blando de Unión por la Patria, que quizá ese sí puede terminar yendo a algún otro factor, incluso junto por el cambio, ¿no? Perfecto, Martín. Y última, ¿números generales qué tenés entonces? ¿A nivel nacional o...? A lo que quieras, lo que tengas a mano. Nosotros a nivel nacional tenemos a un Javier Milei en los 35 puntos, un Sergio Massa en 32 y una Patricia Bullrich en 26. En 26, clarísimo. Martín, te agradezco un montón por la charla. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Que tengas lindos días. Martín Bazán, que es subdirector de CB Consultora de Opinión Pública.